Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Romeralo y voy a hablar de lo que es estar fuera de la norma y en concreto el ejemplo de lo que es las mujeres en el sector forestal sueco. Bueno, para introduciros un poco sobre mí, soy ingeniero forestal por la Universidad de Valladolid, estudié en Valencia e ingeniero de Montes por la Universidad de Lleida. Tengo experiencia fuera de la academia donde trabajé tres años en la red de daños, tanto la red europea, la IPC, como las redes autonómicas. Posteriormente hice mi doctorado en patología forestal en la Universidad de Valladolid y desde el 2018 soy investigadora postdoctoral en la SLU en Suecia y he sido durante dos años la representante de igualdad de oportunidades del departamento, que en Suecia es un cargo que tiene bastante relevancia. Quería hablar un poco de lo que significa estar en la norma, que podemos entenderlo como un comportamiento normal, pero también es también lo que es socialmente aceptable. Puede referirse a la forma en la que las personas se visten o cómo se comparten, cómo se comportan y estar dentro de la norma tiene unos privilegios, como poder vivir una vida cotidiana más tranquila y estar fuera tiene unas desventajas que vamos a ir viendo un poco a lo largo de la presentación. Ahora me gustaría que leyerais estas frases y pensarais si os identificáis con ellas o no y un poco qué significado tienen para vosotros. Porque muchas veces es posible que cuando estamos dentro de la norma ni siquiera seamos conscientes de ello y no es nuestra culpa estar dentro de la norma o no, pero en mi opinión sí que es nuestra responsabilidad ser conscientes de nuestros privilegios por pertenecer a esa norma. Muchas veces para saber si estás dentro de la norma o si un evento es normal o no, podemos observar la frecuencia con la que sucede. Por ejemplo, pues esta ha sido la primera mujer en ser árbitro en un partido de la Copa Africana de Naciones. A veces también para saber algo si está dentro de la norma o no, es ver cómo la misma acción se julga diferente si estás dentro o fuera de la norma o en función del género. Los cuidados es algo que tradicionalmente están ligados con la mujer, pero es algo que está cambiando bastante. En Suecia tenemos un periodo de maternidad y paternidad muy elevado, son 480 días, probablemente sea uno de los mayores del mundo. Y este hombre, Johan Bethmann, cuando fue padre, pues se dio cuenta que carecía de modelos, de roles masculinos que habían estado durante periodos muy prolongados con sus hijos. Nos referimos a periodos de más de 6 meses, 8 meses. Él creo que estuvo un año. Entonces decidió hacer una serie de fotografías de hombres que habían estado con sus hijos durante mucho tiempo y publicó un libro y realizó una exposición que tuvo mucho éxito en Suecia. Las normas son culturales también y dependen del país en el que nos encontremos. Suecia es un país luterano, son protestantes y entonces es frecuente aquí ver a mujeres dentro de la iglesia, algo que a lo mejor en otros países no es nada común. Por ejemplo, ahora mismo la máxima representante de la iglesia en Suecia es la arzobispa de Usala, ante Jacqueline, y es común. Además, la iglesia luterana en Suecia oficia matrimonios entre personas del mismo sexo. Y Eva Brune, que es la obispa de Estocolmo, fue la primera persona obispa en declarar que era abiertamente homosexual y está casada con otra mujer, que también es una presbitero luterana y tienen un hijo en común. Esto es algo que está, como digamos, dentro de la norma en Suecia, pero podría estar fuera en otros contextos. Por último, quiero citar a este hombre que yo soy muy fan, que es Mark Brian, no sé si lo conocéis. Es un ingeniero robótico que vive en Alemania y es un hombre heterosexual, padre de familia, pero que a él le gusta vestir con faldas y con zapatos de tacón. Y, bueno, como podéis imaginar, esto es estar muy fuera de la norma, dinamitarla, diría yo, y ha sido en múltiples ocasiones ridiculizado por su apariencia. Pero, bueno, él dice que las críticas no le desaniman y que va a seguir vistiendo como le dé la gana. Por lo tanto, como hemos visto un poco hasta ahora, estar fuera de la norma tiene consecuencias, que es un poco lidiar con los estereotipos. Algunas están un poco dentro del plano de la consciencia y otras dentro del inconsciente. Y afectan tanto a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, como cómo se usa ese estar dentro de la norma por los demás. Cómo las personas que están a veces dentro de la norma utilizan lo que se denomina las técnicas de dominación para limitar el acceso al poder. A mí me parece que las conscientes son muy peligrosas, pero las inconscientes, que a veces, como he dicho antes, las aplicamos nosotros mismos, me parecen muy peligrosas porque incluso en personas que trabajamos para intentar no tener esos sesgos y esos estereotipos, pues nos damos cuenta que también los tenemos. Que tenemos esa relación de ideas y a veces eso hace que tengas una sensación de no pertenecer. Pero, bueno, en ciencia existen esos estereotipos porque a veces pensamos, hay que realmente forzar el interés equitativo por las materias. Bueno, ya a lo mejor hombres y mujeres tienen intereses diferentes y no hace falta forzar ese interés equitativo. Pero, bueno, habría a lo mejor que explorar qué hay detrás de la falta de interés y a lo mejor habría que revisar también los sesgos personales. ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Qué imagen nos viene a la cabeza cuando pensamos en un científico, a veces usando el género masculino como igualitario, o pensar una eminencia? No sé si sois familiares con estas tres personas, pero, bueno, son científicos que ellos han argumentado en diferentes ocasiones que realmente hay unas diferencias innatas entre los hombres y entre las mujeres a la hora de desarrollar la carrera científica. ¿Qué consecuencias tienen de forma más directa estos estereotipos? Bueno, pues yo cuando leí la primera vez este artículo, la verdad es que daban ganas de echarse a llorar porque, bueno, se demostraba que esos estereotipos comunes que asocian la capacidad intelectual más con los hombres que con las mujeres tienen un efecto muy poderoso y ese efecto se empieza a sentir en los niños desde que tienen seis años y específicamente en las niñas, que son menos propensas que los niños a creer que los miembros de su género son muy inteligentes y comienzan a evitar determinadas actividades por el miedo a fracasar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues una de las explicaciones tiene que ver con lo que se llama la amenaza de estereotipo, que es en una situación en la que las determinadas personas al final corren el riesgo de ajustarse a lo que se espera de ella o a los estereotipos sobre su grupo social y esta amenaza de estereotipo, pues en algunos países como Estados Unidos, que es algo que se ha estudiado muy profundamente, pues se ha visto que es un factor que puede contribuir tanto a las brechas raciales de personas racializadas y de género en el ámbito académico. Pero bueno, entonces, este tipo de estudios que empezaron a ver, pues que las niñas, no con los niños, pero a veces más con las niñas, muestran esas asociaciones automáticas que se ajustan con el estereotipo. Y además, también se vio que había una diferencia en el rendimiento cuando antes de la prueba se especificaba aquí hay una diferencia por géneros, que si se decía aquí no hay una diferencia por géneros. Y normalmente cuando esa prueba se describía como que realmente iba a haber una diferencia de género, las mujeres desempeñaban peor que los hombres, aunque estuvieran igualmente cualificados. Esta, a veces, amenaza de estereotipo hace que haya una brecha de interés. Y esa brecha de interés muchas veces está alineada con los estereotipos tradicionales de lo que creemos que es la capacidad de género. Por lo tanto, muchas veces en hombres les pasa con los artes del lenguaje o más con ciencias del lenguaje y a las mujeres con matemáticas y con las ciencias tienen una falta de modelos a seguir y una sensación de no pertenecer. En el caso de que estudiamos ahora de las alumnas, pues muchas concluían que esas carreras no son para ellas porque no ven a gente como ellas en estos ámbitos. Otro problema es también ver un cambio de comportamiento. Como la ingeniería es algo que tradicionalmente se ha visto de forma masculina, pues algunas estudiantes, mujeres en este estudio, para ganar la aceptación masculina tienden a deshacer su género. Es decir, actúan como chicos, aceptan discriminación de género a través de bromas sexistas u otro tipo de comportamientos y al final adoptan un enfoque anti-mujer. En el caso concreto del sector forestal, es un sector muy importante en Suecia. En Suecia, bueno, pues es uno de los países, digamos, más forestales del mundo. Es el quinto país exportador de pulpa, papel y madera y el 73% de la superficie forestal es forestal. Cada año se plantan más de 300 millones de árboles. Entonces, tiene muchísima relevancia, tanto a nivel económico como social, pero es un sector que está tradicionalmente masculino. No he podido traducir esta diapositiva y no la encontré en inglés. Es de la red de mujeres y personas no binarias del sector forestal sueco, pero sí que se ve que tanto a nivel de compra-venta de madera, esas personas que son responsables y como en los grupos de dirección, las mujeres siguen siendo minoritarias. A raíz del movimiento Michu, que tuvo un empuje muy grande mundial, pues en Suecia se compartieron historias bajo el hashtag Sduted Barker, que significa como corta final, creo que este movimiento nació más en Instagram y se compartieron esos testimonios de mujeres que habían sufrido acoso o algún tipo de discriminación en sus puestos de trabajo en el sector forestal. Por lo tanto, desde la facultad de forestal se organizó una exposición donde se recogieron diferentes testimonios, se escribieron artículos y diferentes informes para identificar las principales técnicas de dominación y qué es lo que estaba pasando. Pero el problema fue que las conclusiones eran que en estas formas y en este ámbito típicamente masculino, al final se les recordaba a las mujeres que son ante todo mujeres antes de profesionales. Una de las técnicas de dominación de personas que están dentro de la norma y algunas de las cosas que recogimos en los testimonios y en esta exposición era que muchas veces las mujeres se sentían invisibles, o sea, sentían que lo que decían o hacían no era importante y no era valioso. Se recogieron testimonios, bueno, pues de mujeres hablando y que no se prestaba atención a lo que estaban diciendo. Otra forma era cómo se representaban estas mujeres en los medios de comunicación. Skugen es una revista forestal sueca, muy importante, así como Lola, a lo mejor allí, que a mí me sorprendió cuando vine aquí porque está muy extendida y se vio que la forma en la que se representaban hombres y mujeres todavía seguían los estereotipos de género, siendo los hombres más representados en contextos forestales o más profesionales, mientras que las mujeres estaban más fotografiadas desde arriba o estaban en contexto de ocio o familiar. Esta foto que muestra a una mujer en su trabajo, bueno, pues desde unos medios alguien preguntó que dónde estaba el conductor de este camión. Otra manera, otra técnica de dominación es la cosificación, es decir, considerar a las mujeres como objetos y juzgarlas en función de su apariencia. Se recogieron muchos testimonios en los que se daban ejemplos de que esas mujeres estaban siendo juzgadas por su apariencia física. Y como anécdota, bueno, pues comentar que se distribuía, no sé exactamente muy bien cómo fue, pero se distribuía desde una empresa de productos de maquinaria forestal, pues el calendario de Steele, que es un calendario que a lo mejor sois familiares con ello o lo habéis visto, que generalmente representa a mujeres en un contexto sexualizado, y una de las clientas se quejó que no le parecía correcto. El proveedor en su lugar le ofreció un calendario masculino que la mujer también rechazó. Y bueno, esto generó mucha polémica en Suecia hasta el punto de que la agencia forestal sueca, la Skug Stillsen, paralizó los contratos que tenía con Steele hasta que este tipo de comportamientos y publicidad dejara de existir. Y creo que el 2020 fue el último calendario que se realizó o al menos en Suecia no llega. No sé si en otros sitios. La Asociación de Mujeres y de Personas No Binarias en Suecia realiza un calendario todos los años para intentar visibilizar a esas mujeres porque están ahí aunque estén menos representadas y se les ve menos. Y desde mujeres que realizan labores más a pie del cañón como motosierras o procesadoras hasta gestoras. Otra técnica de dominación es ridiculizar. Cuando se desprecian los esfuerzos de una mujer o se burlan o se burlan de ellas o se comparan con animales. Entonces cuando se presentan a las mujeres con determinadas emociones o de una manera global y generalizando es una forma de ridiculizar. Y normalmente esos términos no se aplican sensitivamente a los esfuerzos que hacen los hombres porque no se los juzga con comentarios tan globales. Y por último otra manera que vimos que era frecuente de discriminar era la de ocultar o retener información. En Suecia es muy común que los negocios acaben en saunas o es algo que está muy aceptado y entonces es un ejemplo muy claro de un contexto homosocial donde las mujeres no son bienvenidas. Recogimos testimonios de mujeres que después de reuniones de trabajo o mientras sus colegas compartían información o compartían tiempo en saunas pues ellas iban a la habitación del hotel o hacían algo y luego siempre se sentían que estaban excluidas que no habían estado durante esas conversaciones. Entonces bueno pues ahora que ya sabemos que existe un problema y tenemos evidencia ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar a lo mejor revisar los sesgos que tenemos personales que todas las personas los tenemos porque es algo que está asociado con nuestra cultura y son nuestras normas y los estereotipos con los que hemos crecido. En segundo lugar visibilizar el papel de las mujeres y de personas no binarias en sectores que han sido tradicionalmente masculinos porque están ahí y como ya hemos visto la representación importa y tener modelos también importa. Aceptar la diversidad como algo que es una riqueza y que contribuye en todos los ámbitos del trabajo. y trabajar entre todos para que las normas sean mucho más flexibles y que nos acepten y que nos engloben a todas las personas. Me gustaría acabar la presentación con esta ilustración de Javier Rollo que realizó para el CREAB recientemente en la campaña del 11 de febrero en la que insiste en que la diversidad es tan necesaria en los ecosistemas como en la ciencia y en todos los ámbitos de la vida. Muchísimas gracias por vuestra atención cualquier cosa podéis contactar conmigo a través del correo. Un saludo gracias. Gracias.